Hermano. Dime. Tu café ya se enfrió. No te preocupes, dime. Lo tomaré mañana temprano. Se desmayaron. A ver, esperen, esperen, esperen. Escucha, quiero decir algo con toda honestidad. Te juro que no encontrarás una mujer como Lale. Así que te voy a pedir que por favor no la defraudes. Sí, mira, no te preocupes por eso, cuñado. Te juro que la cuidaré como a nadie. ¿Por qué no me crees? No es que no te crea, pero simplemente quería hacerte una advertencia. Pero no solamente Lale es linda. Dergis es estupenda. Y Nunu. Mi linda Nunu. Mi Nunu es perfecta. Mi Nunu es la persona perfecta. Pero me corrió de la casa. Cuñado, está bien. Está bien, no pasa nada. Tranquilo. Ya basta, Kurtuluz. Por favor, no conviertas este día tan maravilloso en un horrible drama de tu triste vida. No, no. Yo puedo entenderlo por completo. Amigo, te comprendo mejor que nadie. Es mi vida entera. Te juro que esa mujer es mi vida entera. Mi corazón no puede latir sin ella. Amo tanto a mi Nunu. No puedo ser feliz si no estoy con ella. Créeme que mi vida no tiene sentido si Nunu no está en ella. Escuchen, esto es verdad. Les juro que yo daría mi propia vida por ella. Daría lo que fuera por poder estar con ella. Oye, déjame decirte algo. Mira, te entiendo. Estamos todos juntos compartiendo en la misma mesa. Si entiendes. Además, viniste a mi fiesta de despedida de soltero y estoy muy agradecido por que lo hicieras. Mira, voy a hacerte una promesa en este momento. Bueno, ¿estás escuchándome? Sí, te escucho, te escucho. Está bien. Voy a hacer que hagas las paces con Nilufer. ¿Está bien? Erol se encuentra ahí y Zamed está aquí. Aquí estamos. Todos ellos son testigos de mi promesa. ¿Lo dices de verdad? Sí, por supuesto. No sabes cuánto te lo agradecería, Onur. Porque si no logras contentarnos, no sé qué es lo que voy a hacer. No te preocupes, cuñado. Si te digo que lo voy a hacer, es porque lo voy a hacer. Sí, está bien, está bien, Onur. ¿Por qué les juro que me puedo quitar la vida? ¡Me la podría quitar ahora mismo! Ay, Kurtuluz, por favor no arruines la noche con tus exhibiciones personales. Mira, cuñado, eso es lo que tú dices. ¿Pero qué tal si no puedes? Mejor ahora mismo me quito la vida. Pero, cuñado, por favor, tranquilízate. Ya te dije que lo voy a hacer, ¿sí? Te juro que me voy a aventar. ¡Me voy a suicidar en esta piscina! ¡No puede ser! No se preocupen. Estoy bien. Solo voy a nadar un poco. ¿Pero qué le pasa? ¡Se está ahogando! ¡Casi me ahogo! Está vivo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Quería hacer algo. ¿Qué? Me aguanté la respiración para ver qué sucedía en el agua. Sé que dije que me iba a quitar la vida. Pero es difícil hacerlo cuando no puedes respirar. No sabía que suicidarse es muy difícil. Pensé que aguantándome la respiración mucho tiempo me suicidaría. Pensé que no sabías nadar. No es eso, viejo. Es que no puedo nadar con zapatos. ¡Suscríbete al canal!